¿Qué va a pasar ahora? El analista político Joel Horta dice que las próximas horas van a ser determinantes por el fallo pendiente del Tribunal Supremo de Justicia sobre la tarjeta de la MUT. Por otro lado, la Plataforma Unitaria Democrática acaba de denunciar la noche del domingo la imposibilidad de un nuevo tiempo y el movimiento de Venezuela de adherir a sus tarjetas la candidatura de Mundo González. Y uno de los principales artículos que he leído hoy en el Nacional se llama así, aceptación, fraude o anulación. Dos puntos. Aceptación, fraude o anulación. Los posibles escenarios de la oposición tras el anuncio de Edgar González, Edmundo González, como el candidato de la gente que cree en la democracia. Vamos a ver qué nos dice Miguel Enrique Otero sobre su oposición, sobre lo que está pasando, ya que él está ampliamente informado porque al fin y al cabo es periodista, es presidente y editor del diario El Nacional. Además de ser sociólogo, que es muy importante para entender qué nos está pasando desde hace tiempo en Venezuela. Bienvenido, Miguel Enrique. Gracias, Napoleón. Bueno, la verdad que es una situación complicada porque esto no, eso lo saben todos los, todos los venezolanos, el mundo entero lo sabe. Esto no es una, un régimen normal, esto es una dictadura, es una, es una corporación criminal que tiene secuestrado a un país. Y por supuesto, ellos están acostumbrados a hacer trampas, a hacer todo tipo de violaciones del orden constitucional, en fin. Entonces, claro, esta operación que evidentemente fue armada por María Corina, que ha demostrado unas cualidades impresionantes armando este tipo de cosas, pues nos lleva a una, a una aparente solución, que es que es una unión con el mundo para esa elección del, de la última semana de julio. Pero por supuesto, estamos ante un régimen que sabemos lo que, lo que significa y lo que es. Por eso decimos hay tres, tres, hay tres, tres salidas. Pues una salida es que esto siga así y vaya a la elección. Otra salida es que anulen su, la postulación de, de mundo. Y otra, otra salida es que haya fraude. Son las tres, las tres vías. Y las tres vías están planteadas ahí porque el, el tema del fraude es, es una constante en casi todas las elecciones anteriores que ha, que ha, que ha, que ha habido en Venezuela. Y, aunque algunas se han ganado, que se han ganado, pero se ganan y ellos se roban una cantidad de votos o, en fin, hacen cualquier tipo de cosas. Y el, el, el tema jurídico, el tema de, de la anulación de la candidatura, de las tarjetas, también es algo que está planteado porque todavía eso no está resuelto. Entonces, bueno, perdona que te interrumpa, pero hasta esta hora, es decir, la última hora de la mañana de el día lunes, ok, no se ha resuelto el problema de las tarjetas. Y parece ser que en este momento han ido al Consejo Nacional Electoral, representantes del Nuevo Tiempo y el movimiento por Venezuela, en vista de que por internet lo tienen bloqueado, no, no está funcionando, pues fueron personalmente a eso. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa, pero ellos quisieran sabotear eso. Es que para, para Maduro, que sabe que no puede ganar ninguna elección, y mucho menos si todo el mundo se une, o se une la mayoría de la, de la, de la, de la oposición, con el, el nivel de, 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 de rechazo que tiene, no hay manera que gane. O sea, tendría que hacer una, una, un mega fraude para, para poder ganar una elección así. Entonces, claro, están dispuestos a, a, a boicotear, a, a hacer cualquier cosa para evitar que eso, que eso ocurra. O sea, y, y bueno, entre ellos empiezan ahora con, con la, con la, digamos, poniendo obstáculos para que, para que se dé la, la candidatura única, que es lo que están haciendo en este momento. No sé hasta dónde van a llegar, porque esto se tiene que resolver en las próximas 24 horas, 48 horas. Pero, pero van poniendo obstáculos, y eso va a ser, todo el tiempo va a ser obstáculos y obstáculos y obstáculos. Para empezar, la, 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 la inscripción de nuevos votantes, eso fue un, un fraude total, en, en, los que viven en el extranjero, ninguno se pudo inscribir. O sea, todo, van a ser obstáculos todo el tiempo. Pero, un obstáculo dentro de un porcentaje de gente que está dispuesta a votar contra Maduro, absolutamente apabullante. Entonces, van a tener que montar bastantes obstáculos. Bueno, Pérez Jiménez también perdió y no aceptaron la pérdida frente a Jóvito Villalba, y se impuso y se quedó ahí. Es más, se radicalizó. Bueno, y después hubo el, 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 el plebiscito, que fue, fue increíble, porque el plebiscito hicieron a la elección. Pero Jiménez creía que lo iba a ganar, y, y resulta que estaba perdiendo, y lo que hizo fue esconder los, los, los votos, y eso fue en noviembre del 57, y dio un resultado cualquiera. O sea, lo, la, cuando, cuando es un régimen autoritario de este estilo, pues, pueden hacer lo que les da la gana. Y más cuando tienes todos los poderes controlados. Tienes todos los poderes controlados. Maduro te controla todo. Entonces, es complicado pretender que esto se vaya a resolver si no hay una, un acompañamiento, una fuerza importante, tanto de los sectores, digamos, populares, de los sectores del, 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 del mundo, del mundo democrático, de la, de la gente organizada. Tiene que haber una, una fuerza muy grande para que esto, al final, se pueda, se pueda lograr. No, no es una cosa que se puede lograr simplemente porque la gente vaya a votar. Ok. La fuerza muy grande, evidentemente, se tiene, porque según las encuestas, la diferencia es abismal, inclusive, ahora, con el mundo González como candidato, que no es conocido, eh, como político, a pesar de su trabajo, y a pesar de que ha sido un hombre que ha trabajado en la diplomacia y en la política y ha tenido puestos importantes, pues, no es conocido para la enorme mayoría de la gente, pienso yo, eh, desmiénteme, si no es así. Pero así todo en las encuestas que acaban de salir, la diferencia es abismal solamente porque María Corina lo, 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 lo avala. Sí, por supuesto. Es que él, 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 él es más, más un símbolo que un, que un, que un, que un candidato en la calle. O sea, no está, no es un candidato en la calle, es un símbolo. Y es un símbolo que, que, que representa la derrota de Maduro y representa el, la, lo que, lo que, el apoyo que ha tenido María Corina en, 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 de las primarias en este proceso. O sea, eso es lo que él representa. Y como, y como él, claro, no tiene, no tiene rabo de paja, no tiene ninguna, ningún impedimento, pues, por supuesto, la gente lo acepta fácilmente, aunque no lo conozca, aunque no sepan quién es. Veen la foto de él y no saben quién es. Pero eso no importa en este caso. Porque hay, es un símbolo que, 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 que está encaminado a, a producir el cambio independientemente de, de quién es él, a pesar de que tiene un buen currículo. Ok. Pero, por otro lado, está la presión internacional. Eh, ya Estados Unidos anunció que reactiva todas las sanciones nuevamente. Aparentemente, hasta ahora, esa reactivación de sanciones, aunque les afecta, ellos no han cumplido como tenían que haber cumplido con los acuerdos de Barbados. ¿Cómo ves tú, entonces, el panorama desde el punto de vista y qué sanciones internacionales pueden haber, eh, si impiden o, como están haciendo, impidiendo unas elecciones libres? Bueno, las, las, el, el proceso este de Barbados, las sanciones, eh, ha, ha implicado que, 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 que Maduro ha tenido que ceder en algunas cosas. El hecho de que, de que haya permitido las primarias sin que haya habido violencia ni saboteo, es producto del, de la presión de las sanciones, producto de los acuerdos de Barbados y de Qatar y todo esa, todo ese proceso. porque, el, 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 a diferencia de los procesos anteriores de negociación, en este proceso, en la, la situación económica de Venezuela, eh, Maduro es catastrófica. No solamente porque ha llevado el, el salario mínimo a tres dólares, después de que destruyó el ochenta por ciento del PIB en siete años, sino que además está el, el, el de Falco, no sé cómo lo vamos a llamar, de Tarek el Alzheimer, donde se desaparecieron veintitrés mil millones de dólares, dos veces el presupuesto nacional. Entonces, eso lo, lo, lo coloca en una situación de, económica tan grave, porque no tiene dónde pedir prestado, los chinos ya no prestan, a los rusos hay que prestarle a ellos, no hay reserva de oro, no hay, no hay, no hay, no hay, no pueden aumentar la producción petrolera porque destruyeron la industria petrolera. Entonces, eso, eso ha sido un elemento importante para que haya tomado el camino este de, 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 de unas elecciones. Sin embargo, no, no, tampoco es fácil porque ellos, ellos tratan de romper estos acuerdos, romper esto para, para poder saltar y, 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 digamos, buscar la manera de que, de que esas elecciones no se den, porque las elecciones las tienen perdidas. Entonces, es, es un proceso complicado y para eso se necesita la comunidad internacional. Para empezar, se necesita que todos los países democráticos apoyen a, 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 reconozcan a, al mundo como candidato unitario, que eso todavía no ha ocurrido. Ha habido movimientos interesantes en los aliados de, 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 de Maduro, Lula, Boric, Petro, hasta López Obrador, que eso, 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 eso ha sido un, un cambio importante, pero se necesita mucho más presión internacional, se necesita más contundencia los americanos, a pesar de que están en una campaña electoral complicada, pero, eh, el, el, la parte internacional juega un papel fundamental en este proceso. Ahora bien, según las reuniones de Lula y de Petro y sus declaraciones, da la impresión, eh, por lo que dicen, que uno podría, eh, creer que lo que ellos temen, eh, es dejar el poder e ir presos. Eh, una cosa es ir presos en Venezuela, que no tiene, eh, eh, pensión perpetua, ni cadena, ni, 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 ni lo pueden matar, ¿no? Es, y otra cosa es con la Corte Penal Internacional. En este momento se anuncia que va a ir el presidente de la Corte Penal Internacional a Venezuela. Y por otro lado, parece que en Venezuela ya hay, eh, observadores, eh, políticos, eh, para las elecciones. Así, todos están haciendo lo que están haciendo. ¿Cómo interpretas tú eso? Bueno, eh, evidentemente que ellos tienen, eh, 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 eh a estos individuos a nivel mundial entonces, ese es un tema para ellos, pero ya vimos cómo negocian el mundo negocia ese tipo de cosas, fíjate lo que pasó con los narcosobrinos, con SAM ellos pueden buscar una salida negociada y eso ha pasado muchas veces en la historia donde unos criminales en un país pues terminan negociando una salida, claro, no sé cómo pueden negociar la Corte Penal Internacional cuya Corte de tener un proceso, la Corte Penal Internacional necesita la unanimidad del de las Naciones Unidas que es bastante complicado pero podrían lograrlo también, eso es un problema de negociación, creo yo y que a pesar de que ellos le dan mucho miedo a que nos vayan a buscar después, porque ha pasado cosas como lo que pasó con con Pinochet ese tipo de situaciones bueno, es un proceso peor si se quedan indefinidamente y después hay una ruptura mucho peor también eso es grave ellos tratarán de negociar porque la otra salida es una salida violenta lo que está tratando de hacer los partidos políticos y María Corina Machado es que sea una salida a través de unas elecciones aunque ellos lo dicen absolutamente todo tú todavía crees en una salida electoral bueno, una salida electoral electoral que haya un día donde hay unas elecciones y entonces se cuentan los votos y Maduro entrega es un poco o sea es cuesta arriba o sea porque para empezar Maduro se queda dueño del Tribunal Supremo de la Asamblea Nacional de todos los poderes entonces no no es no es una entrega del poder es una entrega relativa entonces eso tiene que pasar por un proceso un poco más complicado tiene que la fuerza popular de la oposición de María Corina tiene que ejercerse en ese momento más que simplemente una elección como sucedería en Francia en España en Alemania en cualquier sitio de esos estamos ante una ante una corporación criminal no es lo mismo no es lo mismo una cosa que la otra y esa salida electoral la parte electoral es parte sería un componente de la salida pero tendría que haber una algo contundente que realmente obligue a entregar el poder ahora tú has visto y has seguido la lucha y has intervenido inclusive en la lucha por la democracia en Venezuela sientes que estos pasos en esta en esta oportunidad dirigidos por María Corina son mucho más inteligentes y están logrando cosas que parecían imposibles sí claro por supuesto es que el haber logrado que ganar unas primarias con el 92% de los votos eso es increíble y la la popularidad o el arrastre que tiene María Corina en los sectores populares es verdaderamente asombroso claro todavía eso todavía eso se está construyendo fíjate que no no hacen ese tipo de cosas en Caracas por ejemplo que es clave ¿no? la región capital pero a donde va es una es una cosa apabullante entonces eso tiene que consolidarlo eso tiene que consolidarlo organizativamente estructuralmente esa esa no es no es una campaña electoral solamente es mucho más profundo que eso y ella la pregunta es ¿sientes que ella ha actuado mucho mejor frente a a un régimen que en la dirigencia tradicional política política en el pasado ah bueno por supuesto que sí claro es que ella para empezar ella ella este digamos que se conectó con con la población en un discurso digamos no tradicional o sea se conectó con es disruptiva pues o sea no no se conectó con con la unión de los partidos ese tipo de cosas se conectó un poco haciéndole antagonismo a los partidos aunque los partidos lo apoyan pero logró acuérdate que las encuestas decían que Maduro lo rechazaban el 80 90% de las personas pero rechazaban a los partidos el 80% de las personas también ella logró conectar ese ese rechazo de los partidos ella logró conectarlo hacia ella y eso ha sido una una labor asombrosa bueno y lograr que los partidos además la apoyen a ella es más asombroso todavía realmente porque fíjate tú por ejemplo el papel de de Manuel Rosales que lo critican tanto bueno hizo 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 un papel importante yo creo que que lo que hizo estuvo muy bien o sea hay hay este momento donde donde la la esa situación de los partidos se está digamos volteando hacia hacia una hacia una meta común todavía hay 11 candidatos ahí yo creo que que la sociedad civil tiene que presionar esos 11 candidatos para que para que en momentos determinados vayan por lo que sea posible vayan apoyando la fórmula esta unitaria otros no lo harán porque unos que son chavistas ahí y me imagino que que el que el régimen les va a dar dinero y va a hacer todo con con esos candidatos con algunos de esos candidatos que están ahí pero hay que tratar de que que esto se unifique completamente hay quien dice que esos son candidatos que le van a quitar votos a Maduro de la conformidad que tienen inclusive los que antes votaban por él y por Chávez bueno muchos de ellos no tienen popularidad pero como son las cosas ya viene el régimen y entonces les empieza a dar dinero y cosas y bueno es un país que tiene muchos problemas es un país donde el 92% de la población vive bajo nivel de pobreza y el 75% bajo nivel de pobreza crítica entonces claro hay caldo de cultivo para que con recursos tú puedas lograr que alguna gente se desvíe en una votación pero y hacer un trabajo también de María Corina y de los distintos sectores de la sociedad venezolana tratar de unificar fuertemente en una sola plataforma la unidad esta de la oposición y para resumir entonces las próximas horas los próximos días las próximas semanas antes de las elecciones o meses ¿cómo las ves? ¿qué va a pasar según tu punto de vista? ¿y qué hay que superar según tu punto de vista? en estos momentos hay que develar el tema este de las tarjetas y eso que bueno que yo me imagino que el 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 Reimen tratará de hacer este tipo de cosas anular al mundo quitarle una tarjeta del nuevo tiempo todo eso que están haciendo ahí vamos a ver si se puede o no se puede lograr ese es un tema de las próximas 24-48 horas después viene la construcción de de una estructura popular digamos masiva de apoyo a la candidatura unitaria donde la gente esté consciente de que no es que van a votar como votaron ayer en el País Vasco aquí en España, no, es una cosa mucho más complicada, y después al final bueno, el final es el final donde hay que lograr que ese triunfo se realice tampoco es fácil porque pueden, fíjate los ejemplos de Ortega que pone preso a todos los candidatos hay gente, ahí esta gente puede tratar de hacer algo muy 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 maluco con el proceso entonces, son tres procesos, tres caminos distintos, ahorita el camino de resolver el tema de las tarjetas después el tema de la construcción popular, de la fuerza popular para ganar, y después cobrar el triunfo el día de las elecciones Ahora, Pere Corina ha dicho varias veces que con quien tiene que conversar maduro es con ella dando la impresión o me da la impresión que es que para que que se necesita una transición en el país para que haya esa transición en el país porque si otro no puede gobernar vamos a suponer que le aceptan que triunfa el candidato de los demócratas vamos a suponer que el mundo González es el presidente a lo mejor hacen como Cámpora que bueno si yo gano decía Cámpora le entregó el gobierno a Perón no sé digo yo y no sé si se puede hacer según la constitución venezolana pero ella habla de conversar dialogar porque tú no puedes gobernar teniendo todos los poderes del enemigo y sobre todo si el enemigo no es un enemigo político sino es un delincuente claro por supuesto es lo que decía el Tribunal Supremo la Asamblea Nacional los poderes públicos todo ese tinglado de la administración pública en fin que no tiene ningún control todas las fuerzas del mal que son los aliados de Maduro donde están desde las guerrillas colombianas es volar los chinos los rusos lo que tú quieras está ahí metido entonces el panorama es un panorama complicado y además un país destruido porque si fuera un país que está andando perfecto pero es que no además un país destruido sin instituciones con la administración pública en el suelo sin recursos en fin es verdaderamente una tarea titánica para para el que tenga que tratar de resolver este problema postelectoral o sea eso lo llamamos vamos a ponernos en los zapatos del Maduro no Maduro lo que no quieren es supongo yo que le quiten el dinero que le quiten tal vez a lo mejor el poder con tal de que me dejen disfrutar del dinero que tengo con mi mujer y que no me maten o que me den una prisión de pocos años ¿tú crees que eso es lo que estás pensando? ¿por qué le va a interesar gobernar más tiempo si ya el dinero tiene ya no hay más dinero que robar no y él no puede disfrutar solamente dentro de Venezuela todo lo que se robó eso sin olvidar que es un asesino es que no el problema no es él y su dinero es que es una corporación el problema es él y todo el tinglado de gente es toda una estructura o sea esto es una estructura que bueno va cambiando con el tiempo porque era una estructura de cuatro patas las cuatro patas eran Tarek el Alzheimer Diosdado Padrino López y Maduro se llevaron por delante a Tarek y ahora pareciera que le estuvieran quitando poder tanto a Padrino como a Diosdado para convertirse en un dictador tradicional que es digamos la fórmula más eficiente para unas dictaduras así pero dentro de eso hay fracturas en la estructura de poder también ese es un elemento importante la fractura en la estructura de poder y la salida no es la salida de él que él se va con Silvia para un castillo en España y entonces viven ahí eso así tampoco es mucho más complicado que eso cuando hablamos de una corporación criminal es una corporación que tiene distintas facetas y distintas alianzas y distintos compromisos compromisos de todo tipo entonces no es solamente él que se va a salvar porque va a manejar su dinero no es mucho más complicado que eso bueno Miguel Enrique de verdad que muchas gracias tienes entonces esperanzas o todavía no yo creo que se está organizando bien la cosa yo creo que este golpe que dio María Corina es un golpe pero realmente importante admirable y creo y creo que va bien encaminado difícil es por supuesto que es muy difícil con muchos obstáculos pero yo creo que va bien encaminado gracias gracias Miguel porque nos has aclarado nos has dado tu punto de vista sobre tres de las posiciones más interesantes que hemos leído en las últimas horas aceptación fraude o anulación por un lado las próximas horas porque son determinantes para todo esta esta lucha y como la plataforma unitaria democrática aún en el momento que estamos grabando esto que es a la última hora de la mañana del domingo no ha podido aceptar lograr que el Consejo Nacional Electoral acepte en el nuevo tiempo y al movimiento por Venezuela creo que se llama la adhesión de sus tarjetas a Edmundo González de verdad que muchas gracias Miguel Enrique Otero periodista presidente y editor del Nacional matemático no te pregunté como sociólogo ¿cómo sientes tú el país el venezolano desde el punto de vista sociológico? ¿cómo está ahora y por qué llegamos a esto? el país está muy deprimido pero yo creo que ha cogido algún vuelo con esto hay como más esperanza y claro tienes un país muy asustado también hay sectores medios que están totalmente asustados tienes una una encuesta que vi pues si no se produce el cambio se van a ir dos millones de personas adicionales entonces estamos en una en un momento de digamos un momento importante en el cual o salimos adelante o el retroceso va a ser muy muy grande en lo que viene porque ellos no tienen cómo resolver los problemas no van a poder resolver los problemas ya es una economía colapsada no tienen de dónde cómo construir una economía que permita que la gente viva bien o que la gente tenga esperanza la única esperanza es que haya un cambio y por eso la gente está masivamente con el cambio y por último ya que Muto González inclusive es un hombre de El Nacional también ha trabajado en El Nacional o ha escrito en El Nacional tú lo conoces no solamente por eso sino por su trabajo público ¿cómo lo sientes? ¿crees que está preparado para eso? Ah no claro que sí es un hombre pausado un hombre este que con mucha seriedad mucho conocimiento mucha experiencia en cuestiones que no tiene ninguna o sea no está rayado por ningún lado es un tipo que puede dar yo creo que va a dar la talla en este proceso ¿y sabe cómo se maneja la política y la economía en Venezuela? Absolutamente Gracias Miguel Enrique Miguel Enrique Otero un abrazo ¿sí? Hasta luego